¿Qué es el sacrificio de la vida? Todo como estudiante de ciencias de educación, que es de lo que me hace recibo, que nosotros tenemos una carrera que según la modalidad que tenemos, que es una modalidad semipresencial, estamos en casi todos los años de nuestra formación solos, estudiamos solos y llegar a esta instancia es enormemente gratificante. Y otra cosa que me gustaría destacar es la alegría de haber podido recibir el título en mi sede, estar acá donde pueden llegar mis familiares, donde pueden estar presentes y compartir esta fiesta. La verdad que estoy muy feliz porque es como lograr un sueño, cumplir una meta y la verdad que es de mucha satisfacción para todos los grabados y sin duda para mí también. La verdad que me parece una buena propuesta y estoy muy contenta por eso porque posibilita que nuestros familiares puedan asistir, particularmente quienes no somos de aquí de Aymogasta, quizás se les dificultaría venir, pero al ser más cerca, sin duda eso favorece que ellos puedan estar también presentes. Gracias.